Ya, un ratito, vamos a registrar en la aplicación de la aspiradora robot y vamos a mostrar cuál es el procedimiento. El primer procedimiento es ir a la parte trasera del aparato y encontrar lo siguiente. Este es para POS y este es para Google Play y este es el registro del propio robot. Primero tenemos que seleccionar con el QR, Scanner, Barcode y vamos a ir a Play Store para hacer eso. Entonces me fui a Google Play o Play Store y ahí está, esa es la aplicación Scanner, QED y QR y código de barras. Instálelo, ahí está instalado, dale a abrir. Ya, dale a permitir. Ya, ahora trae esa aplicación. Ya, ahora va a reconocer con la aplicación. Tenías que ponerle, este es de Apple, dale a atrás. El de iOS no, el del... Ahora no. Ya, ahora te está dando el... Entonces ahí está la aplicación y él va a colocar su aparato y le salió ahí, ya reconoció. Ahí está el cuadradito, ya darle este... Visit... Visit site supongo, ¿no? No, ¿por qué te va a poner esto eso? Dale de atrás nomás. Invitando a mi diario. Ya, abrir navegador, a ver. Abrir navegador. Ya, ahí está. La aplicación se llama Weback. Ya, dale a instalar. Está comprobando. Y lo va a terminar de instalar. Vamos a ponerlo cuando termine de instalar. Ya está grabando, a ver. Ya está, le das en abrir. Aceptas todas las políticas. Y login. Región. Tienes que ponerle... Bueno, país y región. Yo le puse la vez pasada España, me acuerdo. Ya. Ahora introduce el número del teléfono. O tu correo. Ah, ya, el número del teléfono, ¿no? No tiene ese tuyo, ¿no? No, pero dice o correo también. A ver, este, ponle... F... F... Rayita abajo. Navarro. Navarro. Ya, la contraseña... La contraseña es cualquier contraseña, ¿no? Ponle... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ponle. Ya, ahora dale registrar. Dale en ese botón, este, allá. Que dice, consejos, la puerta, la cuenta no existe. No, la contraseña es incorrecta. Ahora contraseña es incorrecta. Ya, este... Hay que darle... Ah, ya. Login, no. Entonces dale cancelar, ¿ve? Ya. Y ahí queda poner uno que... Registrarse. Claro, registrarse. Ya, ahora sí. No, ya. Ponle ahí... Un correo electrónico, ¿no? A ver, tu correo electrónico. Lo pago. Le va a poner tu correo electrónico. Una vez haya puesto su correo, su contraseña, te va a enviar un código en tu correo. Ya, ahora sí. Dale, este... Ajá, en el símbolo rojo, ¿verdad? No, no, no. En ese flechita... Ya. Consejo dice, introduzca el código... Ya, ahora tienes que irte a tu correo. Sí, acá está. Ya, hay que ver en todos los... Este... No, es... UIVAC debe salir. ¿Hay correo no deseado o algo así? ¿En tu correo sale correo no deseado? No. Entonces, eso es todo lo que hay. Ya, entonces ya estará llegando en el transcurso del día. Lo que debe hacer es dar clic en obtener. A ver, dale clic en obtener. Ya, te han dado 58 segundos. Al toque, al toque, al toque. Al toque, al toque. ¿Te has registrado mi Wi-Fi? Sí, ya, 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 ya. UIVAC, UIVAC. Ya. 15... Ajá, apunta al toque. 15, 67. ¿15? 67. Ya. ¿Qué dice? Ya, ahora sí estamos registrados en la aplicación. Ahora le vas a dar este símbolo más. Para detectar el... Ah, ya. Ahora tienes que irte a este símbolo de acá. El código de barras de acá. Este. Sí, el cuadrado grande. Y este... Ya está. Elige una... Dile permitir. Y ya. Esta es la red Wi-Fi que está acá. Que tenemos acá. Ahora pone la clave. Colocó la clave del Wi-Fi. Y nos manda a esta parte de aquí. Ahora. Reinice el robot. Mantenga presionado 3 a 5 segundos. Escuche el piteo de la máquina. Y el indicador de Wi-Fi parpadea. Ya, vamos a ver acá el robot. Lo vamos a encender. Y vamos a presionar 3 a 5 segundos. 1, 2... Connecting to Wi-Fi. Ya. Y ahí sale el símbolo de Wi-Fi. Así se ve. Ya, está parpadeando ahí. Ya. Ahora, dale confirmado. En el símbolo de la pantalla le dice confirmado. Y siguiente. Y entonces, la máquina va a establecer una conexión mediante la Wi-Fi con el aparato. Ya, robot. Vamos a esperar a que termine. Y nos va a pedir la red de robot. Vamos a verlo. Entonces, estamos en la parte final de la registra del aparato. Y nos dice fallo en configuración del modo compatibilidad. Por favor, activa el dispositivo. Reactivar dispositivo. A ver, dale. Mejín. Reactivar dispositivo. O sea que tenemos que hacer todo de nuevo. Ya. Entonces voy a apagarlo acá. Y lo voy a reiniciar otra vez. Y le vas a poner la contraseña otra vez. Hemos vuelto a hacer todo el ciclo. Y vamos a darle en confirmar ahora. Porque ya... Hemos... Ah, ya. Le vamos a dar acá. Este... Uno, dos, tres. Ya. Ahora está... Iniciando el Wi-Fi. Ok. Y... Creo que inmediatamente ya le puedes dar el click en confirmar. Arriba. Ya. Y siguiente. Entonces va a detectar el dispositivo otra vez. Esperemos que lo detecte otra vez. ¿Cómo va el Wi-Fi ahí? Está... Ya. Tiene buena señal. Más o menos buena señal. Vamos a esperar. Y ahora nos ha mandado... Ha terminado de cargar. Y nos manda conexión exitosa. Entonces dale confirmar. En este caso no nos ha pedido registrar... No nos ha pedido registrar el robot. Porque se detectaba. Qué raro. Siempre era así, pero ahora no lo ha hecho así. Entonces... Robot en espera. Dale click. Ya. Ahora, las opciones que tenemos aquí. Se ha detectado una nueva versión. Dale cancelar. No le vamos a actualizar. Y... La diferencia aquí es que... Tú le puedes dar el click en el botón comenzar. Dale click en el botón comenzar. Y el robot va a empezar a funcionar. Ahora, dale parar. Ya. Ya, paró el aparato. Y... La diferencia es que tú puedes mandarlo a cargar. Presiona el botón cargar. Y va a buscar su estación de carga. Pero el detalle es que ahorita no está conectada. Esa es la ventaja que tenemos al poder operar. Porque siempre, a veces, los clientes dicen... No, no regresa a la estación de carga. Y tengo que esperar hasta que se descargue para poder cargarlo. Pero con la aplicación yo puedo controlar que regrese a su base automáticamente. Para eso hemos registrado toda la aplicación. Y también indica, cuando hay una falla, indica la falla ahí en el panel también. Listo. Eso es todo.